Gracias, buenas tardes. El Movimiento Cívico Participación Ciudadana advirtió este lunes que se mantendrá vigilante al proceso de este nuevo caso de corrupción definido por el Ministerio Público como un entramado de financiamiento ilícito a escalas sin precedentes. De un caso de más de 19 mil millones de pesos. La directora ejecutiva de la organización no partidista, Factima Lorenzo, valoró los trabajos de persecución a la corrupción y espera castigos judiciales ejemplares sin importar bandería política. Como institución y como sociedad civil vamos a darle seguimiento sistemático a este caso. Vemos cómo los casos de corrupción van saliendo en esta gestión del Ministerio Público por lo que nosotros como la ciudadanía estamos esperanzados que el tema de la corrupción y la impunidad vayan siendo parte del pasado en nuestro país. Mientras que el presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, Feliciano Lassen, tras respaldar las acciones del Ministerio Público contra la corrupción, espera sea respetado el debido proceso para que el caso pueda tener el resultado judicial que conlleva. Esperamos, número uno de la justicia dominicana, que siga manteniendo el respeto al debido proceso. Como ustedes saben, eso implica que todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, de manera que el Ministerio Público tiene una gran tarea y un gran trabajo de instrumentar los expedientes y que sean demostrables todos los que se le imputa a cada uno de ellos. La sociedad dominicana siempre ha estado esperando que se haga justicia, no solamente en un caso, sino en todos. El Ministerio Público acusa de manera preliminar a los arrestados en la Operación Calamar de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos, soborno y financiamiento ilícito de campaña, lavado de activos, entre otros. La investigación contra el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, detenido junto a los de Obras Públicas y Administrativo de la Presidencia, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, respectivamente, se inició a principios del 2021, cuando la Procuraduría inició los interrogatorios a exfuncionarios. De mi parte, es todo retorno al estudio. De mi parte, es todo retorno al estudio.